Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Teléfono de emergencia de Arthur Sabank. Conversación crítica con el amante de Haken Sabank, el padre de Handercel, Calle Ercel una noticia que surgió recientemente tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Arthur Sabank llamó urgentemente a Calle Ercel, el padre de Handercel, amante de su hijo Haken Sabank, y se filtró la grabación de audio de una importante conversación entre ellos. Aquí están los detalles de este notable evento. Arthur Sabank, el poderoso nombre de la familia Sabank, hizo una llamada telefónica sorpresa la semana pasada. Esta conversación urgente con Calle Ercel, el padre de Handercel, el amante de su hijo Haken Sabank, dio pistas importantes sobre lo que estaba sucediendo entre las familias. Arthur Sabank llamó urgentemente a Calle Ercel y le dijo que quería hablar sobre un tema importante. Los detalles del encuentro fueron revelados con la grabación de audio filtrada. La grabación de audio de esta importante conversación entre Arthur Sabank y Calle Ercel se filtró al mundo de las revistas en poco tiempo. Esta filtración provocó muchas especulaciones sobre el contenido de la conversación. Al comienzo de la grabación de audio, se puede escuchar a Arthur Sabank saludando a Calle Ercel con voz tranquila pero decidida. Señor Calle, tenemos un asunto importante del que debemos hablar con usted urgentemente, comienza a hablar Calle Ercel con sorpresa a la inesperada llamada telefónica de Arthur Sabank. Por supuesto, señora Arthur, vamos, la escucho, le pide que siga hablando. En los últimos minutos de la conversación, Arthur Sabank expresa algunas preocupaciones que tiene sobre la relación de sus hijos Haken y Hand. La relación entre Haken y Hand es muy importante para nosotros. Por eso creo que debemos tener cuidado con algunas cuestiones, afirma Sabank, subraya el papel que pueden desempeñar las familias en esta relación. Como familia, la felicidad de nuestros hijos es nuestra principal prioridad. Sin embargo, creo que necesitamos cooperar más en algunas cuestiones, Ercel pide apoyo a su familia. Calle Ercel afirma que comprende las preocupaciones de Arthur Sabank. Por supuesto, señora Arthur, hacemos todo lo posible por la felicidad de Hand. Estaremos encantados de colaborar con usted en este asunto, afirma Arthur Sabank también sobre el futuro de la relación de su hijo con Hand. Haken quiere mucho a Hand. Queremos que juntos construyan un buen futuro. Esperamos su apoyo en este sentido, afirma. A medida que avanza la reunión, se determinan objetivos comunes entre las dos familias. Arthur Sabank continúa su discurso diciendo, creo que deberíamos trabajar juntos por la felicidad de nuestros hijos. Espero todo su apoyo en este sentido. Arthur Sabank destaca cuánto valora la relación entre Haken y Hand. Esta relación es muy valiosa para nosotros. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por la felicidad de Haken, responde Calle Ercel al sincero y sincero discurso de Arthur Sabank. Han también quiere mucho a Haken. Haremos todo lo posible por su felicidad. Le apoyamos plenamente en este asunto, afirma. Este importante discurso demuestra que las familias Sabank y Ercel actuarán con unidad y solidaridad. Arthur Sabank enfatiza la importancia de que las familias actúen juntas diciendo, esta unidad es muy importante para la felicidad de nuestros hijos. En los siguientes minutos de la conversación, también se discuten los planes futuros entre las dos familias. Arthur Sabank dice, tenemos algunos planes para el futuro de Han y Haken. Nos encantaría cooperar con ustedes en este asunto, Han Ercel y Haken Sabank también hicieron declaraciones sobre la situación. Han dijo, el apoyo de nuestras familias es muy valioso para nosotros. Este discurso fortaleció aún más nuestra creencia en nuestra relación. Haken Sabank dijo, me gustaría agradecer a mi madre y al señor Calle por este significativo discurso. Esperamos poder hacerlo. El futuro con Esperanza junto con Han dio mensajes positivos sobre su relación. La filtración de la grabación de audio de esta importante conversación causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Muchos programas y revistas cubrieron este discurso en sus titulares y analizaron los detalles del discurso. Los usuarios de las redes sociales también dieron una amplia cobertura a este discurso. Comentarios como, qué importante es el apoyo de las familias, mostraron lo especial que fue este discurso. Los fans de Han Ercel y Haken Sabank enviaron mensajes de apoyo a la pareja en las redes sociales. Mensajes como, tu felicidad también es muy importante para nosotros, mostraron cuánto aman a la pareja. Después de este importante discurso, los proyectos en los que Han Ercel y Haken Sabank participarían juntos en el futuro se convirtieron en una cuestión de curiosidad. La pareja dio pista sobre sus planes futuros. Esta conversación demostró una vez más cuán importante es el papel que juegan las familias en la vida de la pareja. Las familias Sabank y Ercel declararon que siempre seguirán apoyando la felicidad de sus hijos. Han Ercel y Haken Sabank dijeron que tienen esperanzas en el futuro. Esta sólida relación nos traerá muchos buenos recuerdos y éxitos, dijeron. Este discurso reveló una vez más cuán sólida es la relación entre Han Ercel y Haken Sabank. Se cree que con el apoyo de sus familias, la pareja logrará muchos más éxitos en el futuro. Esta significativa comunicación entre Haken Sabank y Haken Sabank mostró lo importantes que son las familias para la felicidad de sus hijos. Este discurso enfatizó la importancia de que las familias se unan y brinden un mayor apoyo. Han Ercel y Haken Sabank también dieron algunas pistas sobre sus proyectos futuros. Al afirmar que están trabajando en nuevas series de televisión y proyectos dinematográficos, los actores dijeron que quieren dar pasos más sólidos tomándose un tiempo para ellos mismos en este proceso. Gunfer afirmó que leyó los mensajes de apoyo de sus fans en sus cuentas de redes sociales y que estos mensajes fueron una gran fuente de moral para ella. Los fans de Handercel y Haken Sabank compartieron estos momentos en las redes sociales e hicieron comentarios emotivos. Comentarios como, Así es el verdadero amor y apoyo, mostraron lo especiales que fueron estos momentos. Las familias de Handercel y Haken Sabank siguen apoyando siempre la felicidad de sus hijos. Este apoyo también se refleja positivamente en las carreras de Handercel y Haken Sabank. Los lazos emocionales entre Kieren Bursin y Handercel se fortalecieron aún más después de estas declaraciones. El dúo expresa su amor y apoyo mutuo en cada oportunidad. Handercel y Haken Sabank se muestran como una pareja ejemplar en el mundo de las revistas. Estas emotivas declaraciones revelaron una vez más cuán fuerte es su relación. Esta importante conversación entre Arthur Sabank y Hagercel tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Muchos programas y revistas cubrieron este discurso en sus titulares y analizaron los detalles del discurso. Handercel y Haken Sabank dijeron que tenían esperanzas para el futuro. Esta sólida relación nos traerá muchos buenos recuerdos y éxitos, dijeron. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. Chau! 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 ¡Gracias!